Vale, nueva Lilia, roja, y vamos a leer primero la pasiva, aplica corrosión a todos los amigos con 3, pero ¿cuándo lo aplica? Se activa cuando entra en la batalla y no en deathmatch, vale, esto quiere decir que si la juegas de primer personaje, ya de primera siempre va a aplicar la corrosión Durante dos turnos, corrosión de dos turnos, no sé cómo será el poder de esa corrosión Y si sale de cuarto personaje y tiene los orbes y tal, pues le aplica esto Empieza la batalla y todos tienen corrosión, es para combar con el king, sí, desde luego, desde luego que sí Y bueno, me imagino que como comentabais en el chat será útil también para el nuevo escanor Free shooter, primera habilidad, aquí te la ponen en oro, tiene un multiplicador de 400 Vale, y cura la vida a todos los aliados, un 40% del daño hecho, eh Cuidado con esto porque puede curar bastante con esto, eh Es interesante porque no, creo que no existía nadie que pegara y curara a todo el equipo, pegando La traviata, inflige daño equivalente a un 250% del ataque en todos los enemigos Y les baja 3, vale, esto es Lilia, es Lilia precisamente, igual que la otra Lilia, creo que es exactamente igual No sé si el multiplicador es el mismo porque no lo recuerdo en memoria, pero son 3, me imagino que en plata será 1 Y en bronce pues no será ninguno Y aquí será un 40 y los multiplicadores sí que no tengo ni idea No sé si será 20% o 10 o algo así Esto es igual que el azul, sí, seguro Vale, y el ulti cancela todos los buffos en todos los enemigos e inflige un 350 de daño Vale, esto es Helbram rojo Helbram rojo, Lilia azul y este ataque sí que es único Bueno, parece interesante, no parece mala del todo La pasiva es curiosa y además tiene sinergias con otros personajes Y los ataques no están mal, dependiendo también de lo que cure esto Helbram también quita estance, sí, Helbram quita estance, por eso he dicho que es igual que el de Helbram Vale, bueno, pues esta es la Lilia, vamos a ver la mono nueva Pasiva, incrementa el daño del héroe en un 30% por cada orbe de ultimate que tenga los enemigos cuando ataca Es excluding PvP O sea, esta pava es una asesina brutal pero directamente no sirve para PvP La pasiva es una brutalidad, hace un 30% más por cada orbe Esta pava en PvE va a hacer un montón de daño, pero muchísimo daño Pero claro, para PvP no sirve La primera habilidad de oro cancela buffos y posiciones En un enemigo que inflige 400 de daño Fresquísimo, está muy bien Inflige daño igual a un 180% de su ataque en todos los enemigos Y previene que se llene durante dos turnos su medidor de ultimate A todos los enemigos, está bastante bien Y inflige daño igual a un 455% de ataque en un enemigo Y la hace sangrar durante dos turnos Que este es exactamente el mismo ulti que tiene la mono que acaba de salir en global Entonces, esta me parece una destructora de bosses De para PvE Está bastante bien, probablemente sea... Vamos, tiene muy muy buena pinta para PvE Seguramente sea para el escanor boss igual que la... Parece más esta que la otra, esto es un bicho destructor de bosses Y luego la lidia y las habilidades que hemos comentado Pues nada, lo único que claro, esto en global tardará en salir La vida tardará en salir en global Pero está bastante guapo Y luego pues ya de paso, ya que puedo subir esto a Youtube también Enseñamos al papá de escanor Que no es el papá de escanor, no es el papá de escanor Pero es que parece su puto padre Mola un huevo el arma de oro La armadura, me flipan estos cuernos, tío Me parece que está chulísima Y el parche, la barba, el pelito que me lleva Guapísimo, tío Es como escanor, un escanor madurito, tío Con... Con 50 años, pero bien conservado y bien mazado, ¿sabes? Y con experiencia en la vida para partirte el cráneo Guapísimo, tío Y los dos personajes que acabamos de leer Que son, que no sé Es como un ojo cibernético si amplías la imagen ¿En serio? Es que aquí no puedo ampliarla Pero te creo Mi puto padre Pues está guapísimo, eh Está guapísimo, va a molar un montón, tío Y además si nos dan, porque claro En los final boss siempre nos dan su equipo Nos van a dar su arma Nos van a dar su complemento Y nos van a dar todo O sea que lo vamos a tener Y va a estar guapísimo Yo me lofo Lo tiene rojito el ojo Está muy guay, la verdad Muy chulo Y las habilidades de los personajes en inglés Bastante guay Poder leerlas Y esta me parece muy buena en PvE Y esta me parece curiosa como mínimo La primera habilidad Es que está bien Es que todas las habilidades son buenas Quizá el ulti no me gusta tanto Porque el ulti de Hellbrand nunca Contra las compos de Arturo Monorrojas y tal Si funciona muy bien Pero el ulti de Hellbrand nunca me ha terminado de gustar Porque los multiplicadores de ataque siempre son más bajos Que los del resto Lo tienes que tener 6 de 6 Para que sea muy útil Y en este caso es algo similar Pero no me parece mala tampoco, eh Y esto va a combar con el Alitas O sea que bastante guapo Pues nada Está muy chulo, eh Mola un montón Las cosas nuevas que van a meter Esto llegará dentro de 6 o 7 meses O 8 a global Así que tampoco tengáis mucha prisa